El marco viene de Losers Obviamente no quiere saber nada de Funtime of Dreams, Dreamland, Final Destination, y Joshy's... Es obvio que no conociera a Battlefield, es muy obvio Ok, vámonos, Grand Finals Están haciendo Button Check, estos chamacos Bueno señores, en lo que hay Button Check, recordarles que cada sabadito aquí está Este, hay torneo, hay cotorreo de Milly Ok, no, también para los pequeñines que les gustan del Trash También hay, ¿por qué no? Aquí hay, aquí hay para todos los gustos A todos los que gusten, también, Fighting Games, no solamente Milly y Trash, también por ahí Street Fighter o Marvel, lo que gusten en Alcatraz, cada sábado Y si tienen un juego que no se traen, pues tráigenselo ustedes Se lo pueden traer, es cierto, también, todos los que tengan consola quieren echar aquí el relajo Una chelita, una hamburguesa, un cotorreo, torneo aquí de Milly, vámonos señores, ahora sí La revancha La revancha del Winner's Final La anterior se la llevó, me parece, este J.O. 3-0, algo así Vamos a ver si alcanza a reponer ahí Marco el camino Tiene que ganar dos sets si quiere llevarse el weekly del día de hoy Va a estar difícil Pero mientras vemos que ahí tiene Uptrow Ah, muy bien, ahí aprovechando el cáncer que le proveen las plataformas Suficientes combos Uy, ahí pudieron entrar Thundercats Uf, pues no Pues no Ah, Mind Games No, alcanza ahí a confirmar el combo con el Downer El Falco, muy bien, el fuera de escudo con el Backer Ahí está la presión Lo que intentaba, no sé que intentaba Ahí el Fowler Smash En un ridículo Hitbox Hasta afuera Desguardi fallado No Muy bien, ahí evadiendo el Downer en el justo Un momento No sé, te tengo un porcentaje muy bien Leyéndolo, el rol Hace un rato ya estaba entero Todos esos Esos, este Smashes O ese rid del general Sí No le había funcionado muchas veces Pero ahorita le funcionó Ahora te le funcionó A la presión Venga Vean ese porcentaje, señores A ver si alcanza a reaccionar ahí Marco Como estaban diciendo en el match anterior Falta el Killmove Cierto es el de TNX5 y todavía no El día de hoy Desconozco francamente A Marco Lo desconozco Ha estado fallando demasiado Los Killmove Vean Están Cocinando en Force No sé Esto ya Sí, no No se ve contento Marco Mientras más porcentaje Más difícil es para Mar Agarrar un combo a muerte Exactamente Ahorita la única opción que tiene es A fuerza es un Killmove Como es un Up Tilt Un Smash O un Sguardian Que ahí está Lo que no alcanza a matar A pesar del alto porcentaje que tiene ¿Será Force Veo que ejerce demasiada presión correctamente? Muy bien Ahí no Leyendo el diálogo Porque a mi parecer pudo haberlo hecho todavía más para afuera Creo que no decidió arriesgarse por el Edgar Sí, te los fue el porcentaje No sabía si iba a regresar o no Muy bien JV4 Sí Un juego muy, muy sólido de JV4 Marco siempre está diciendo que cuando se encuentran siempre es, por ejemplo Ah, y es Stock, señores En la tercera ronda y luego en la final de luce o algo así Entonces el que gana en winners, pierde en losers y así Pero ahorita está pareciendo que se va a llenar las dos Sí, está pareciendo exactamente Se está llenando las manos JV4 con este match Está jugando muy sólido Muy correcto No se le ve a Marco como siempre se le ha visto Y bien la confirmación de combo Wow, ese combo para terminar Stock demasiado rápido Algo está pasando Está haciendo Y ya recibió demasiado daño de nuevo O sea, se alcanza a reaccionar Es el momento de que Ay, ahí ronda el rey Sí, sé lo que se siente Oh, sí Se derivó de ese ronda Let's Garden El ángulo correcto Oh, el ángulo correcto Más presión Macho A mí pareció complicado Si le alcanzas a ejercer suficiente presión El escudo Bien el backer No fue suficiente No alcanzó a pegar con el Con la parte correcta de la espada Para terminar aún así Con el edge guard Se alcanza a llevar Le cancela el JV Pero Sí Aún así está recibiendo Un daño exagerado Vean Wow, 10% 10% Está avanzando Pero Sí Jeyo es sólido On fire On point Está en su momento Ya se metió en su cabeza Vámonos a Final Destination Más combos Muchísimo más daño Ya lo tiene Y este chavo Si lo ha sido Fight you off Wow Nunca había visto que fallara Tantos Chain Grabs Wow Vaya Let's Garden Muy bien Que cabe señalar El maestro de Let's Garden Es el amigo Muy bonito Ah, el tech Qué buen tech Respondiendo después Con un backer Para quitárselo de encima Para alcanzar a hacer recovery En el edge Sí, de hecho Si Mark no hace El backer Después del tech Básicamente no sobrevive Es muy difícil Ahí Equivocándose con el recovery Está cometiendo demasiados errores Ya se le ve Distraído Vamos a ver si alcanza a retomar El camino No tiene suficiente porcentaje Para convertir En un combo bueno No Sigue fallando Ay Ahí Espera Estoy seguro De que era short Se va por el rid Pero le falla Sí Más pressure No Esta vez fue Yayo que lo falló No, otra vez Falla Quítate de encima Ya tienes suficiente porcentaje No va a ser sencillo Wow Swag Wow Retomando el camino perdido Un error más de Yayo Esto puede propiciar a un match Este nuevo Pero recordemos que las últimas veces le quitó Tres vidas Con una sola stock Y ahorita están uno contra dos Así que Puede suceder Aunque las condiciones Por ejemplo Como son el escenario Han sido propicias Pues sí Eso sí Le han ayudado Tiene combo No, alcanza con flipar Ni con el shine Ni con el upfield Ya tiene de nuevo el chain grab Los ha estado frenando demasiado Ya lo tiene No, otra vez Ya no está jugando con la misma seguridad de hace un rato Este stock le está costando demasiado Combo Muy bien Correcto El típer Ya no más tiene que desgardear Muy bien Ahí sacando un juego Un poquito más Aunque sigue cometiendo algunos errores Va sobre Fox Cuando su juego está muy bien estructurado con Falco No sé qué tan contraproducente le pueda Le pueda hacer Aunque el escenario Como lo dije es propicio Esta vez Dreamland 2-1 Marco tiene que ganar dos más Para desgardear Ay, el Michael ahí Correcto No, no sé Qué intentaba ahí también Va a ser Buen tech Super tech Y el ángulo El mejor tech que se le ha visto en el ángulo Exactamente Hacia adentro Muy bien Ahí el Y hay Aunque A ese porcentaje me parece No se alcanza a ir en ese escenario Ay, ahí Se tardó Yo creo que sí hubiera alcanzado a dar la vuelta Sí, sí Está cuidando los dos espacios Se desespera con el Off Smash Sintiéndose Sergio Uh Ah, muy bien Leyendo el rol Hacia adentro No moviéndose Simplemente dando la vuelta Para que alcanzara a pegar En la parte más alta Uh Ah, muy bien Leyendo otra vez Esta vez No alcanza a caer Uy Hacia adentro Muy bien Ya necesita tumbarle ese stock Marco Le ha salido Muy cara Ahí está manejando mejor su espacio A pesar de que tiene un alto porcentaje Ya no se arriesga Uy Ahí no sé Ese stock Le va a salir Algo caro Muy bien Muy bien Tiene lo suficiente Un Fover smash Ah Sergio eres tú Sergio eres tú Apoderate de este cuerpo decadente Ya lo tiene Ay En la esquina Vamos a ver si alcanza a recuperar ahí Marco Ya está jugando un poquito más Paciente Ya se le ve un poquito mejor Vamos a ver si alcanza a recuperar el camino Todavía está donde está acá abajo Pero ya tiene suficiente daño ese Fox Ya está generando más juego Eso fuera Uy Ahí fallando Power smash Alcanzando Castigan correctamente De nuevo la misma jugada El mismo raid de hace rato Sí El mismo raid de hace rato Todavía tiene santo No Alcanza Lo deja salvar Porque Sí Igual se la quitó 102 Estábamos como hace rato Es última stock Puede ser la última stock Ay No alcanzó Creo que no alcanzó A pensar Qué ángulo iba a tomar Está jugando ya Bien su espacio No arriesgando tanto Esa clase de errorcitos Vemos que cuesta Muy bien 146 150 Debe ser paciente Ya no recibir tanto daño Quizá con algo de De juego De paciencia Pueda sacarle un stock más Lo que obligue a Obviamente a Mantenerse más defensivo A Yeyo Ah muy bien el raid Puede ser todo ¿No? Los trae Este sí los trae No Los ha tirado Ah muy bien Quítatéselo Oh el Phantom En el preciso momento En el preciso momento Puede ser todo No muy bien El EI Para quitarse el upper Aún así Si es todo Se la lleva Aún así Yo creo que Este marco Pudo haber ofrecido más No se le vio tan sólido Como lo hemos visto En ramparts anteriores Yo siento que No sé si fue choqueo Más bien fue Fue algo así como De no me sale nada Sí Ahí vienen las casuals Las 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 Las